La actualidad es noticia Y las noticias están JJRD32 La actualidad es noticia La actualidad es noticia La actualidad es noticia ¡Gracias! 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 A los pies Aló, hija Cuidamos por la orilla, María Hola al piso, Maca Suéctete, Gloria Abrazo, se juega bien Cindy, mira la gloria Cindy Cere, empezaste a comer Cere Ya, ya, ya Vamos, pasa allá Vamos, vamos, vamos Vamos, pasa allá Vamos, pasa allá Más segura, más segura Después de ahí, después de ahí Más segura 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 ¡Ven saliendo! ¡Ven saliendo! ¡Profe! ¡Oiga! ¡Ven saliendo y participa en la fuga de la fuga de eso! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ven saliendo! ¡Ya! ¡Ven saliendo! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Sale, sindi! ¡Gracias! ¡F Communist! no se pongan muy cerca por acá por acá Cindy por acá ahí con la tele, con la tele con la tele no tan largas acá la tele reajústate bien profe, campeón señor, mata es mata empieza a hablar caro empieza a juntarse con ella, vamos ya, ya, ya ya, ya quédate abajo, abajo no se, para que se ve un huevón que no tiene ni idea 32 vamos, vamos, vamos vamos, mira Gloria para donde, para donde, vamos, vamos, no se paren avanza, avanza avanza ahora sí vamos Carlita, vamos Carlita avanza, avanza, avanza 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 ando a escala tío, ando a escala participa ven, ponle al piso, ponle al piso ponle al piso, ponle al piso, mira al piso, un pase, hija no le dan el anote ven, ponle al piso, ponle al piso, no le dan un pase, nada mira mira, mira mira, mira mira, mira mira mi fácil, Kati mira la caro la gloria con la gloria, ahí está sola oye ahí como, ahí ya libre, le llega la gloria, ¿cómo es la cosa? mami 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 ¡Acércate, acércate! ¡Cuidado, para dónde! ¡Para dónde, Javi! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Marisol! ¡Córren, córren, córren! ¡Córren, córren! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Pasa, Milla! ¡Hasta ir de atrás, Milla! ¡Ya, Mario! ¡Apoye que la metida de allá! ¡No tanto, Sidney! ¡Mira tu línea! ¡Mira tu línea! ¡Ojo! ¡Que la que nos manda aquí, Melly! ¡Melly! ¡Ojo! ¡No,观alos! ¡Vamos! 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 ¡ Weird! ¡No, excusa! ¡Ejo! ¡Gira, gira! ¡Gira, Loria! ¡Gira, Loria! ¡Asegura ese balón! ¡Gira, gira! ¡Gira, Loria! ¡Gira, Loria! ¡Gira, Loria! ¡Gira, Loria! ¡Pues esto no va Cindy, ordenate! ¡Más ganita! ¡Más ganita! ¡Más ganita! ¡Más ganita! ¡Lo automático! ¡Gira, Loria! ¡Gorda! ¡Gracias! 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 ¡Fuera, viene! ¡Fuera, viene! Está bien, vamos, vamos. Está bien, vamos, vamos. Está bien, vamos. Está bien, vamos, vamos. Está bien, vamos. Está bien, vamos. Está bien, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, juega. Viva, mira la cabina. Mira la cabina rápido. Tiene que ser sorpresa, Maca. No espere tanto. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. La cabina, la cabina, la cabina, la cabina. La cabina, la cabina, la cabina, la cabina. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!